Narcotráfico en Rosario, Nación instalará una de la Unidad de Información Financiera. El Gobierno Nacional modificó el decreto reglamentario de la Ley de Creación de la Unidad de Información Financiera, UIF, para permitir la creación de más delegaciones del organismo en el interior del país. Dicho cambio fue publicado hoy en el boletín oficial con la firma de Alberto Fernández. El ministro de Economía, Sergio Massa y jefe de gabinete, Agustín Rossi quien informó la novedad mediante redes sociales. Fue uno de los pedidos que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti le trasladó al presidente días atrás. En este sentido, la modificación que dispuso el Ejecutivo Nacional apunta a aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos. Muchas veces derivado del narcotráfico, escribió Rossi en Twitter. En concreto, se trata de la modificación del artículo 7 del Decreto N-Grado 290 del 27 de marzo de 2007, que quedó redactada de la siguiente manera. Artículo 7. Las agencias regionales que establezca la unidad de información financiera tendrán como función la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones para su posterior remisión a la oficina central de la unidad de información financiera. Y agrega, a los fines de esta reglamentación, el territorio nacional quedará integrado por las siguientes regiones. Pudiendo constituirse la cantidad de sedes que resultar en menester en cada región en función de los requerimientos operativos necesarios para la optimización de las competencias de la unidad de información financiera. 1. Región central. Integrada por las provincias de Córdoba y Santa Fe. 2. Región de Cuyo, integrada por las provincias de La Rioja. Mendoza, San Juan y San Luis. 3. Región del Litoral, integrada por las provincias de Corrientes. Entre Ríos y Misiones. 4. Región Norte, integrada por las provincias de Catamarca. Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 5. Región Pampeana. Integrada por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y 6. Región Patagónica. Integrada por las provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En su artículo 2, detalla que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la entidad 670 Unidad de Información Financiera. En los considerando se destaca que el funcionamiento de las agencias regionales permite a la UIF. Entre otras cuestiones, mejorar las tareas de análisis de información financiera, supervisión y cooperación con los sujetos o obligados, los organismos públicos y privados, facilitar el envío y recepción de información, colaborar en la prevención de ilícitos tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, provenientes del lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo. La Unidad de Información Financiera, UIF, tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida a fin de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita o de una asociación ilícita terrorista, fraudes y otros delitos contra la administración pública, prostitución de menores y pornografía infantil y financiación del terrorismo. Entre las facultades que posee la UIF se encuentra la de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, y a personas humanas o jurídicas públicas o privadas, quienes estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. A mediados de febrero, el gobernador de Santa Fe y el presidente mantuvieron una reunión en Casa Rosada. Preocupados por la ola de inseguridad y homicidios en la ciudad de Rosario. En la reunión Omar Perotti le planteó al mandatario nacional la necesidad de contar con más agentes de fuerzas federales y un accionar más concreto. Más coordinación entre las jurisdicciones, control de las cárceles federales y avances en materia de reforma y robustecimiento de la justicia federal. El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunieron días atrás para abordar la problemática del narcotráfico en la provincia. En materia judicial, el gobernador pidió más empleados para los juzgados federales y las fiscalías y la creación de más juzgados federales en Rosario. Además, reclamó la instalación de una sede local de Unidad de Información Financiera, UIF, para investigar el lavado de dinero y que se incluya en sesiones extraordinarias los proyectos de reforma de la justicia federal. Leer más, el gobernador Omar Perotti le pidió a Agustín Rossi un mayor involucramiento de la nación en Santa Fe. El gobernador le reclamó al presidente que se involucre más en las cuestiones y hechos cotidianos que ocurren en Rosario y no de forma espasmódica. Víctimas y familiares de hechos delictivos de Rosario protagonizarán este miércoles. A partir de las 20, en el Monumento a la Bandera, una nueva marcha y concentración en reclamo de seguridad. La situación en el sur provincial es cada vez más delicada en cuanto a la cantidad de homicidios y hechos que se reproducen, en lo que va del 2023. Se cometieron 47 asesinatos en dicha ciudad. La marcha será encabezada por víctimas de hechos de inseguridad y familiares de personas asesinadas. Que solicitaron que no haya otra bandera que la Argentina durante la manifestación. En el programa Ahora Vengo, que se emite cada mañana por aire, el nuevo jefe de gabinete habló concretamente de la situación de violencia que golpea las calles rosarinas. Cualquier calificativo que pueda utilizar para hablar de Rosario se queda corto. Si uno dice grave, dice gravísimo y siempre hay un calificativo superior. Yo vivo en Rosario. Mis hijos viven en Rosario, mi esposa vive en Rosario. Y he visto cómo ha crecido este fenómeno del delito narco a lo largo y ancho de la ciudad. Rosy estuvo presente en la reunión entre el presidente y Pablo Japkin, Alberto Fernández le ratificó nuestro compromiso. Le dijo que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y un poco más para trabajar en conjunto entre la nación y la provincia. Rosy remarcó la necesidad de que exista un gran acuerdo sobre seguridad entre todos los partidos democráticos de Santa Fe. Sería muy bueno coincidir en la necesidad de sacar a la inseguridad como variable de la disputa política y electoral. Cada uno podrá tener la caracterización que quiera sobre la problemática. Pero nadie en su sano juicio puede pensar que esta situación se inició el 10 de diciembre de 2019. Cuando Omar Perotti asumió como gobernador. Aquellos dirigentes que en esta provincia hemos tenido responsabilidad de gestión. Deberíamos bajar un cambio, bajar los tonos y ver de qué manera trabajamos todos juntos para solucionar esta problemática. Lo que se lee ahora.